Unita más, otrita más, los chicos privados Y porque en cada canción, siempre dejaremos huellas en tu corazón Si estás sufriendo, si estás llorando Tú eres la culpable de tus sufrimientos Tú eres la culpable de todo tu dolor Mucho yo te quise, mucho yo te amé Y sin embargo tú no me valoraste Y sin embargo tú conmigo jugaste Te fuiste despreciando, amor por dinero Después de unos meses, él te abandonó No todo en la vida, lo que habría es oro Conmigo tenías todo lo que tú querías Sigue tu camino con tu nuevo querer No supiste elegir, hoy te tocó sufrir Sigue tu camino con tu nuevo querer No supiste elegir, hoy te tocó sufrir Y ahora todo lo nuestro queda aquí Y es porque tú mataste la confianza que te di Y en baimas, sonido y espectáculos Oro Music ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estás sufriendo, si estás llorando Tú eres la culpable de tus sufrimientos Tú eres la culpable de todo tu dolor Mucho yo te quise, mucho yo te amé Y sin embargo tú no me valoraste Y sin embargo tú conmigo jugaste Y sin embargo tú no me valoraste Y sin embargo tú conmigo jugaste Te fuiste despreciando, amor por dinero Después de unos meses él te abandonó No todo en la vida lo que habría es oro Conmigo tenías todo lo que tú querías Sigue tu camino con tu nuevo querer No supiste elegir, hoy te tocó sufrir Sigue tu camino con tu nuevo querer No supiste elegir, hoy te tocó sufrir Sigue tu camino con tu nuevo querer Sigue tu camino con tu nuevo querer No supiste elegir, hoy te tocó sufrir Sigue tu camino con tu nuevo querer Sigue tu camino con tu nuevo querer Sigue tu camino con tu nuevo querer Sigue tu camino con tu nuevo querer